Aclarando que no somos funcionarios de PAMI y nada, pero bueno, estamos dentro del gobierno nacional, provincial, somos referentes del PRO y con el resto de los chicos del PRO, nuestra idea siempre es tratar de gestionar y ayudar a todo lo que podamos caer en salto. Cuando nos llega hace unas semanas algunos problemas particulares de algunas personas con inconvenientes, estaban tardando la recepción de los medicamentos oncológicos, de HIV o de diabetes o personas discapacitadas, entonces nos pusimos en contacto con gente de PAMI para que nos expliquen cuál era el motivo y bueno, tuvimos una reunión donde nos explicaron bien y es un cambio, o sea, eso es medicación, lo que pasaba es directamente con la autorización, con la receta se iba a la farmacia, se pedía la medicación, eso hacía un circuito donde llegaba la medicación pero que no pasaba por PAMI, o sea, el control lo hacían droguerías y distintos caminos pero por fuera de PAMI y se detectaron muchísimas anomalías, corrupción, bueno, y muchas cosas que ya sabemos que no hace falta entrar en eso, entonces PAMI tomó la determinación de empezar a tener auditoría y control de ese tipo de medicación, entonces se decidió que todo pase con una previa autorización de PAMI central, entonces todas las personas que hoy tienen algún tratamiento de esos que hablamos que son específicos tienen que ir primero a la oficina de PAMI central acá en Saldo, que también estuvimos hablando con la directora, digamos, y le dijimos también que íbamos a dar estas explicaciones para que se sepa, tienen que ir a la oficina, iniciar el trámite de autorización, llenar una planilla, se carga en el sistema, ahí PAMI central lo autoriza, se retira la autorización y con esa autorización y la receta se va a la farmacia como se estaba acostumbrado, pero bueno, como esto se hizo un corte y a partir de ahora todo es así, hay un cuello de botella donde todo está tardando mucho, que es la carga de los datos, la autorización, el retiro de la autorización, el ir a la farmacia y que venga eso, eso el tiempo se triplicó, cuadruplicó a lo que era habitual, aparte que se le agregó un paso, esto va a ser momentáneo, lamentablemente por lo menos un mes más durante todo febrero va a seguir ocurriendo, pero a partir de marzo lo que creen desde PAMI es que si bien va a seguir así, va a quedar la autorización esa, pero ya se van a dar autorizaciones no por mes o por medicamentos, sino ya se van a salir autorizaciones cuatrimestrales o semestrales o directamente anuales, depende la medicación, entonces vos ya el trámite lo vas a tener que hacer una o dos veces al año y ya lo podés hacer con un mes previo y demás, o sea eso va a empezar a ser así, y el 100% de esa medicación va a tener control de PAMI, entonces cualquier anomalía que había, que llevaba medicamentos en la farmacia, llegaban recetas de gente fallecida, bueno, un montón de cosas, bueno, la idea es que no ocurra más todo eso, entonces por ahora es eso, lo que nosotros, aparte de explicar esa situación específica de las personas que tengan ese tratamiento oncológico o de HIV o de, bueno, diálisis, discapacitados y demás, que hagan ese tratamiento, no vayan a la farmacia si no tienen la autorización de PAMI primero, vayan a PAMI y pidan la autorización. Lo que nosotros podemos prestar colaboración, vuelvo a decir, lo hablamos con PAMI Central, lo hablamos con la delegada de acá, es durante este periodo hasta que se normalice, que sería durante febrero, esperemos que sea así, nosotros podemos dar alguna ayuda de agilizar el tiempo que tarda, no es hacer ningún trámite, simplemente agilizar, o sea, el trámite en la sucursal lo tienen que hacer. Una vez que lo hacen, si hoy está tardando un par de días, por ahí nosotros podemos agilizarlo para que venga la autorización enseguida, después de eso vaya a la farmacia y también agilizar para que el medicamento venga enseguida.